Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del teatro nacional y que la polémica sigue. Es increíble cómo puede ser que siga, porque ¿qué pasó ahora con Casados con Hijos Guillo? Es una novela, porque tiene capítulos. Ya me está cansando, me está sacando las ganas de verla, mirá. Bueno, hay una nueva filtración en esta historia, Gaby, porque... ¿Que fue sin querer queriendo? Y todo me parece que tiene un poquito de espontaneidad y a la vez premeditación. Es un poquito de cada cosa. ¿Quién estaría filtrando? Bueno, alguien que tiene interés en que se sepan las internas del grupo de actores. ¿Cómo quién? Yo creo que Erika... Qué mala que estoy hoy, es terrible. Primero creo que los productores y también los guionistas que los tuvieron a disposición para empezar a escribir la adaptación de esta versión de Casados con Hijos, se están cobrando algunas facturitas porque los tuvieron dos meses ahí con las viromes y los papeles tratando de llegar a una adaptación de la obra. Creo que algunos... Porque, a ver, Erika Rivas cuando habló en las semanas anteriores dejó, creo que, expuestos a todos, a los integrantes del elenco, a Franchella, a Peña, a los hermanos Lopilato, a Marcelo de Belis, pero también a la producción y a los guionistas. Donde estamos hablando, por ejemplo, de Axel Cuchever, que está haciendo la adaptación, que no suele tener conflicto con nadie, pero el mail filtraba que tenía Erika Rivas una visión muy diferente a lo que planteaban los guionistas para la obra que se iba a hacer en el Gran Rex. Como, por ejemplo, hacer algunos comentarios. Parece que tomó un fibrón color amarillo como cuando uno iba a la facultad. Pero eso es un resaltador. Bueno, primero resaltó y después escribió encima porque, por ejemplo, pensaba que María Elena, el personaje... Es un insulto para el guionista. Bueno, de alguna manera me parece que tomó un rol que le molestó. ¿Es editora también? Parece que sí. Parece que... Ah, es interesante. Sí, sí, parece que tenía ideas de hacerla un poquito más moderna la obra, según su criterio. Por ejemplo, no le gustó que a María Elena la quisieron hacer vegana, porque pensaban que... Pará, ella no es vegana. Ella es vegana. Entonces, al principio pensó que era bueno. Tomaron, a veces uno toma alguna cualidad del que va a caracterizar al personaje y después se dieron cuenta que era como para tomarle el pelo a María Elena. Le dijeron, pará, pará. Como ser vegano es para ese modo de chiste, no le gustó eso. Después, por supuesto, sabemos que... Y sí, así es... Estaba bastante a lo María Elena, te digo, Erika. Ella estaba... Los tacones de punta. Sí, sí. Después, por ejemplo, los personajes son muy estereotipados, lo sabemos. Franchella es un poco machista. Es, por supuesto, un vago. Es bastante inútil en las tareas del hogar. Moni también tiene sus falencias en lo que es lo laboral, lo que hacer en la casa. Pero son personajes. Y Erika Rivas pensó que eso era retroceder en los avances y los logros que habíamos tenido en los últimos tiempos, por supuesto, en cuanto a la igualdad de género y, bueno, y muchas cuestiones que hemos hablado. Bueno, los... Estoy sincera, ya me está cansando. Y sí, aparte, como... Basta. Es el cuento de la buena pipa. Listo. ¿Cuánto más? O sea, qué es prensa, es comunicación, qué es esto. Bueno, pero vamos a lo importante. ¿El 15 de enero? ¿El 15 de enero? Para, para, ¿qué fue? Por ahora, como todo. Y sí, es como... Supuestamente. Es como los 15 días de la pandemia. No sé, el 10 de mayo volvemos a hablar y te digo si... Claro, y así sucesivamente vamos avisando. Pero eso está pasando no solo con nuestras obras de teatro, sino en todo el mundo. Y con todos los eventos, por supuesto, relacionados con la cantidad de gente que asista al mismo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Moni. Claro, porque... Y Pepe Argento. Un videíto. ¿Eh? Un videíto. Sí, no está ahí. Y, bueno, ¿qué tal fue? ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno porque es actual. Viste que un ministro de salud habló del sexting. Sí. Bueno, algo de eso hay en este video. Uy, buenísimo. Vamos a verlo. Vamos con lo lindo. ¡Vamos con lo lindo! ¡Qué castigo! ¿Hola? ¡Pepe! ¡Ay, quién es! Soy yo, Pepe. ¡Mami! ¿Qué película estamos ni con el delay? Estás allá. ¿Cómo te va, querida? ¡Qué alegría tan grande! ¿Cómo estás? Hola, Pepe. Te extraño, Pepe. A vos. A las mierdas de los chicos. Estoy acá, Pepe. Y sigo en Santa Fe. Bueno, yo te pasé por ir a visitar a tu madre, Moni. Quedate varada ya. No sé que yo siempre pensé que la que iba a quedar varada iba a ser ella. ¿Verdad? Esa es inolvidable. Cuando fuimos a Mar de Ajó de vacaciones, Moni, y la tuvimos que sacar con ocho guardavidas. Inolvidable. Pepe. ¿Qué pasa, Moni? Yo leí, escuché, que las varadas y los varados, ¿podemos volver a nuestra casa? No, ahora el ministro Ginés dijo que no. Que se complicó todo por los micros, que no se puede hacer nada. Que los varados tienen que seguir varados, Moni. Así que te tenés que quedar allá un tiempito más. Pero, Pepe, ¿vos estás seguro que la cuarentena son 40 meses? Y sí, Moni, no lo dije. Yo lo dijo el ministro de Salud chino. Y él dijo, se terminó, son 40 meses. Pero pasa rápido, Moni, tranquila. Después ya te venís a casa. ¿Y cómo vamos a festejar ese día, Moni? ¿Sabés qué pasa, Pepe? Sí, querida. Que estés sola y que ando con ganitas, ¿viste, Pepe? Necesito algo hot. Estoy necesitando que, 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 por mero, visite mi nido y que tu nutria. Nada de las aguas de mi pelo pincho, cura. ¿Te entendió, Moni? Se entendió todo. No, si tus metáforas son tremendas, Moni. Son una cosa. Pero no se puede. Si no, yo estaba chocho. ¿Te imaginas con qué alegría venías esto? Es que, ¿sabés qué se me ocurrió? Escúchame, Pepe, escuchá. Se me ocurrió que podemos hacer sexting, Pepe. Que podemos hacer sexo virtual seguro, Pepe. Que yo te puedo mandar, no sé, audios. Te puedo mandar fotos, te puedo mandar videos, Pepe. ¿Qué decís? Yo digo que, o estoy equivocado, tal vez puede ser. ¿Vos no lo intentaste una vez hacer eso? Y si te filtró, Moni. ¿Eras vos? Porque te vi tan activa. Ibas de un lado a loco, con el fondo trabajaba. Yo sí, pero qué sorpresa esa, no es Moni. Perdón, Moni. Pepe, pasa que anoche, cuando estaba en el cátedre pensando en vos, se me ocurrió escribirte y también un tema que tengo musical para hacerte. Y te vi es fácil, no sé si no, 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 no sé si no. Y te escribo un texto, Pepe. ¿Querés que te lo mande? Sí, 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 mándale, Moni. Con qué ganas lo voy a leer. Espérate que ahí te, ahí te, porque viste que yo sé. Increíble estas imágenes. No podíamos dejar de mostrártelo porque son muy divertidos, como siempre, y con los personajes bien marcados, ¿no, Guillo? Muy marcados. Mensaje, teléfono para alguien, me parece. ¿Vos decís que fue una indirecta muy directa? Creo que la historia tiene todavía bastante tela para cortar. ¿Eso comienza? Sí. ¡Uh! Bueno, vamos a...